No quiero bajarte, tu morado es porro high, pero hay que hablar de alguna cosa pa' que la sepáis alguna vez enfermar. Nunca confiéis en Bayer, organización mundial de nazis, narcotraficantes en el campo, fertilizantes en Monsanto. Para que sea más esteril que tú dentro de unos años, con el wifi y el móvil, nos están radiando y las pastillas de la quimio nos irán debilitando. Que nos vamos al carajo, no quiero ser pesimistas. Armas y guerras, virus y jeringuillas, solo hay complicaciones para la vida sencilla, para muchos los billetes son solo calderillas. Hay tiendas como Zara, que suelen lavar su cara, pero en Brasil son dueños de una infancia esclavizada. Aún los juegan a la play y otros cosen balones, y en la bolsa Indite sigue vendiendo sus opciones. A más de un obispo le cosía yo la boca, a más de un cracker lo dejaba yo sin coca, a más de un rey Europa le haría hackemata, a más de un policía dejaría fuera de combate. A más de un vanidoso yo le daba humildad, a más de un terrorista le hacía yo tragar, las bombas caídas, inocentes se atrevieron a tirar, más de uno mostraría a los terroristas de verdad. La caza de elefantes así maten a la infanta, alcalde facha con cuentas bancarias millonarias, en esta puta plutocracia donde puede el que más tiene. Y el que los necesita se aguanta, ya basta. Poblados chavos listas fuera de tu ciudad, espero que la madera no los vaya a masacrar, mientras tú solo piensas en drogarte y follar. Otros pensamos en cómo carajo solucionar. Policías militares en la selva, apuntando a las tribus con sus rifles en la cabeza, sin ser dueños de la amazona, los deforestan, progreso humano destructor de la naturaleza. A más de un obispo le cosía yo la boca, a más de un cracker lo dejaba yo sin coca, a más de un rey Europa le haría hackemata, a más de un policía dejaría fuera de combate. A más de un vanidoso yo le daba humildad, a más de un terrorista le hacía yo tragar, las bombas caídas, inocentes se atrevieron a tirar, más de uno mostraría a los terroristas de verdad. ¡Suscríbete al canal!